Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias a todos por venir, lo primero. Y lo segundo, que somos uno más, Budi, el nuevo miembro del grupo. Y bueno, os cuento un poquito lo que tenemos pensado y luego ya hacéis las preguntas que queráis. Luego, si queréis, al final nos ponemos ahí delante y hacéis una foto un poco más así. Bueno, pues vamos a intentar hacer una gira. Ahora ya sabemos que las cosas están un poquito difíciles. Pero, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar hacer, no sé si son 20 o 20 algún concierto. Esperemos que no se nos caigan muchos, pero la situación, las cosas no están muy claras. Entonces, bueno, llevamos ya un año y medio de pandemia. Me veo beber esto, ¿eh? Estoy buscando el agua y casi me lo meto un trago a esto, ¿no? Y llevamos un año y medio y yo creo que ya hay que adaptarse a las circunstancias y ya las cosas no nos pueden seguir cogiendo por sorpresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser que las entradas no se van a poner a la venta hasta 15 días antes de cada concierto. Porque no queremos vender entradas de más que los aforos luego se reduzcan y tener que suspender o aplazar. Esta gira no se va a aplazar ningún concierto. Aquí no hay aplazamientos ni polla bendita. Concierto que no se puede hacer, concierto que no se hace. Si las cosas van a peor y se reducen los aforos, pues las entradas podrán ser más caras. Si los aforos son más grandes, las entradas serán más baratas, pero vamos a esperar hasta el último momento. Y si la incidencia, los casos fueran subiendo, pues incluso nos esperaríamos a sacar las entradas una semana antes. Lo que no vamos a hacer es andar cambiándolo todo. Y vamos a intentar que si los conciertos son para estar sentados, pues vender la entrada para estar sentado. Y el que quiera que vaya, si se puede estar de pie, pues estar de pie. No vender entradas para estar sentado o para estar de pie y que luego tengas que estar sentado con una mascarilla y que te cambien las historias. Y vamos a intentar… Bueno, es una cosa difícil. Los promotores, bueno, pues están un poco jodidos con esto de vender las entradas tan tarde, pero no hay otra manera de hacer las cosas. No podemos seguir pensando que sí, que va a ir a mejor, que ya las vacunas, que ya todo y luego tener que echar para atrás. Los conciertos no es seguro que se hagan todos, porque como en cada comunidad va a pasar una cosa y no sabemos hasta dónde van a llegar las restricciones, pues los que no se pueden hacer no se van a hacer. También puede que salga alguno más, pero bueno, esto va a ser un poco la primera parte de la gira. Y luego la idea es continuar en mayo, bueno, si las circunstancias lo permiten, y continuar durante todo el año que viene. Y no sé si se me olvida algo más que decir. Y bueno, eso es un poco todo. Así que si queréis preguntar, pues vosotros mismos. Hola, buenas. Rebeca de la Agencia EFE. A mí me gustaría saber con qué se van a encontrar los fans que acudan a esta segunda gira de Rob en Solitario y qué diferencias hay con la primera gira en Solitario que tuvo lugar en 2017. Gracias. Gracias. Bueno, pues la diferencia más importante es que la gira del 2017 era una cosa que creíamos que iba a ser única. Que bueno, al final por eso hicimos el DVD, porque creíamos que era una cosa que no se iba a repetir más. Teníamos dos discos y yo tenía también la ilusión de hacer una gira tocando casi todo canciones nuevas. Y esta ya es otra cosa distinta. Ahora ya, bueno, pues la vida sigue y las cosas siguen, entonces no vamos a hacer solamente canciones de Rob. Pues vamos a hacer también canciones de las que llevo haciendo durante toda mi vida, llámalas de extremo o llámalas como quieras. Pero va a ser un poco todo. La otra gira fue algo, fue un experimento, fue un divertimento, llámalo como quieras. Pero esta gira ya es otra cosa, entonces ya no puedo dejar sin hacer las canciones de extremo duro. Tengo que seguir haciéndolas, no las puedo olvidar y cerrar una etapa. No, se puede haber acabado extremo duro, pero mi vida no. Y son canciones que he hecho y que me gustan mucho. Muchas de ellas, bueno, como ya sabéis que las antiguas las tengo ya un poco más de mal rollo, pero por haberlas cantado demasiado, pero las que son más nuevas, pues sí que tengo ganas de hacerlas y bueno, esa va a ser la principal diferencia. Bueno, y mayéutica, claro, estamos presentando mayéutica. Hola, Quique Babas de la Sombrario. Quique. ¿Qué pasa, Majo? Yo quería preguntar sobre la lírica o la letra de mayéutica, ¿no? Si se presenta como una segunda parte de la ley nata y se puede ver más o menos, o bueno, si lo explican mejor, como el razonamiento es del lado musical. Quería ver si es de la letra, igual que la música parece que es un todo un uno, también la letra me parece un disco como muy amoroso. Amor, joder, vascarilla. Muy amoroso, o sea, se toma mucho el tema del amor. Entonces, bueno, saber un poco si también lleva concepto la letra y si además ese concepto ya se podía ver en la ley nata. Hombre, lo que pasa es que los conceptos dentro de la poesía no es como el periódico. Que tú en el periódico hay unos conceptos y hay unas cosas y las analizas y tal, la poesía es otra cosa. Hay un concepto, para ti puede que lo haya, para otro puede que no lo haya, ninguno de los dos va a estar equivocados. Para mí sí lo hay. Hay un concepto en la ley nata y hay otro concepto en la continuación, pero claro, no puede seguir hablando de lo mismo, porque para seguir hablando de lo mismo ya está lo otro. Entonces, son obras que son una continuación, pero hay un cambio. Dentro, esto ya lo explicaba cuando la ley nata, hay un concepto, sí, pero hay una diversidad dentro de la música. Una diversidad más grande a lo mejor que en un disco de diez canciones. Entonces, pues esto es un poco igual. La letra, bueno, hay por ahí, he visto muchas webs de estas con gente que te explican la letra y bueno, pues cada uno le va sacando su cosa. Hay gente que lo enlaza mucho, hay gente que lo enlaza menos. Para mí está enlazado, pero desde luego no te voy a explicar qué caminito ha ido siguiendo eso. Son diferentes momentos. Hay diez años de diferencia entre las composiciones de una cosa y otra. Entonces, si fuera muy lo mismo, es que te habrías quedado muy estancado. Entonces, claro, tiene que haber esas diferencias. No sé si te he contestado. ¿Esto qué coño es? Agua, aunque no lo parezca. ¿Cómo es el agua? Es agua pura. Bebe agua en cartón. ¿Puedes para...? No sé. Hola, Robert. Rodrigo Contreras, Rock FM. ¿Te ha dado tiempo a hacer más composiciones? ¿Tienes preparado otro disco? Ahí me quedo. Pues sí, porque en el confinamiento no había mucho que hacer. Entonces, he tocado la guitarra y he tocado y he tocado y he tocado y he tocado y claro, hay un disco. Y no hay ninguna canción nueva porque al final no nos dio tiempo. Estábamos empezando a preparar algo, pero cada uno en un sitio, pues por Zoom y mandándonos cosas. Pero veíamos que son canciones con muchas posibilidades y que lo de trabajar en un ordenador ya estoy un poquito hasta los cojones de hacerlo. Y que a mí lo que me gusta es el local de ensayo. Y nos daba por culo sacar canciones sin haber estado en el local de ensayo haciendo pruebas, jugando y trabajando con ellas. Que sí, que podríamos haberla hecho, pero haber hecho alguna así a distancia. Pero no queríamos cortar las canciones porque al final en un local de ensayo es donde sacas el jugo. Y luego cuando nos hemos puesto a ensayar, pues con toda esta mierda del COVID, pues al final nos ha faltado tiempo, hubiéramos querido hacerlo. Pero claro, las canciones de extremo duro, pues tenemos ahí un fondo de armario de la hostia para ir cambiando de canciones. Y hemos ido haciendo, querríamos hacer más, pero bueno, al final hemos preferido centrarnos un poco. Y intentaremos que nos dé tiempo y antes de empezar en mayo, pues ir lanzando alguna canción, no sacar disco, pero ir lanzando alguna. Y luego ya cuando pase la temporada que viene, el año que viene, ya meternos y a grabar, ya más con rollo de disco. Pero bueno, intentaremos que antes de mayo poder haber ido sacando alguna canción. Que la verdad, a mí lo que más me motiva, y bueno, creo que a todos, hacer canciones nuevas, grabar. Porque bueno, lo de tocar en directo, pues es como una obligación, pero a mí lo que más me gusta es crear canciones. Y luego, lo segundo después de crear canciones, es meterte en el local de ensayo y flipar con ellas. Y luego, pues sí, el directo, pues está bien. Sí, pero es una obligación que al final hay nervios, hay responsabilidades, hay rollos. Yo me lo paso mucho mejor en el local de ensayo flipando con las canciones y cuando las estoy haciendo. Y ahora, pues bueno, estábamos en el local y de vez en cuando alguno se acordaba de alguna de las canciones y, joder, yo quiero hacer esta. Bueno, pero sí, material, sí, hay para otro disco entero. Y porque le damos el toque, que si no, no para. Sí, es que en el confinamiento ha sido lo normal. Yo creo que todos los músicos y todos los artistas habrán creado un montón, ¿no? Porque si puedes trabajar en casa, no tienes sitio donde ir y tienes todo el día y encima están pasando, como han estado pasando, cosas muy gordas y cosas que te mueven un poco la cabeza. Pues yo creo que ha sido un tiempo muy propicio para crear. Pregunto mientras van pensando. Mira, hace poco falleció Salo, entonces me gustaría unas breves palabras sobre, bueno, no sé, supongo que como todos, ver esa foto donde estabais Luis, Luis, que no te veo, Luis, tú y él, ¿no? Como una de tantas, ¿no? Pues que queda y va un poco con segunda parte es, si te preguntan desde hoy si Extremoduro está o no está, ¿cuál es la respuesta? A ver, la segunda no la han entendido. Si Extremoduro está o no está o dónde está, ¿no? La última vez que sobió juntos fue en una rueda de prensa, ¿no? Luego entre medias ha venido todo este jaleo, ¿dónde ha quedado ahora mismo, no? A veces los fans se lo preguntan. Bueno, a ver, vamos por partes. El Salo, bueno, pues ya yo la verdad, estábamos ahí alejados ya de él, pues era un tío de puta madre, un músico de puta madre y, bueno, las circunstancias no dejaron que siguiéramos juntos. Yo era un tío que le tenía mucho cariño, pero no pude ser y, bueno, ya hace mucho tiempo que no teníamos contacto y, bueno, pues es una pena, pero bueno. Bueno, y Extremoduro, pues Extremoduro no está en ninguna parte. Extremoduro es un grupo que se disolvió y que se iba a hacer una gira de despedida que no pudo ser y yo no sé qué va a pasar con eso. En cualquier caso, hoy no es el día de hablar de Extremoduro. Bueno, cuando sepamos qué va a pasar, pues os lo contaré a todos. Yo, bueno, sabéis que no me gusta hacer entrevistas, me caéis muy bien todos, pero no me gusta sobre todo cuando no hay nada que decir. Pero pienso que ahora sí que va a haber cosas que decir y voy a estar dispuesto a hacer entrevistas y las haré por teléfono. Y como hay que ir informando con esto de sacar las entradas 15 días antes, habrá que ir informando de cuándo se sacan las entradas a la venta y de todo eso de Extremoduro y de todo lo que vaya pasando. Así que, bueno, pues os iré atendiendo por teléfono y estaré un poco más fácil que de costumbre. ¿Más cositas? Hola, Robe, ¿qué tal? Jason Senador de la Jevi de Mariscal Rock. Dos preguntas muy concisas. La primera, os veo en una sintonía maravillosa entre todos. Te veo tremendamente ilusionado con esta etapa. No sé si estás más ilusionado con esta etapa de lo que lo estuviste con etapas anteriores, en los últimos años. Y por otro lado, también me gustaría preguntarte, ¿por qué has comentado antes aquello de que hay canciones antiguas, sobre todo, que no te hacía tanta gracia volver a tocar ahora en directo, que tendrías más a tocar las canciones de la anterior etapa con Extremoduro más recientes y no aquellas antiguas de las que a lo mejor, pues bueno, reniegas un poco? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues he ilusionado, estoy muy ilusionado, por supuesto. No es por hacer la pelota a nadie ni por tirarme el pegote, pero creo que tengo ahora la mejor banda que he tenido en mi vida y lo más cojonudo es que ha sido sin buscarlo. Porque si lo hubiera querido hacer, me hubiera venido aquí a Madrid y hubiera buscado a los mejores músicos porque lo dice no sé quién o porque tal. Y ha sido una cosa que me he encontrado y me hace mucha ilusión. Y la gira última que hicimos fue algo que era como esporádico, y era una aventura y estaba muy bien y era muy emocionante. Pero ahora sí que tengo más ilusión todavía por la manera de trabajar que tenemos, por la buena sintonía, por cómo salen las cosas, por… No sé, porque estoy contento. Me gusta trabajar así, hacía muchos años que no podía trabajar como trabajamos nosotros. Creo que somos más un grupo que lo que lo ha sido extremo duro nunca. En muchas cosas. En cómo trabajamos las canciones, en cómo tomamos las decisiones, todas las decisiones artísticas. Y me gustan. ¿Y que por qué me gustan menos las canciones antiguas extremo duro? Cojones, porque las hice hace 30 años y no puede ser quedarte ahí estancado. Estuvieron muy bien en su momento y bueno, pues los conciertos cobran sentido porque la gente lo flipa y se hace un ambiente. Pero claro, tú tienes que comprender que yo ya me la sé. Es como otra vez y otra vez. Entonces, hay canciones que yo digo, es tan mejor que la ensayemos poquito porque es mejor que la toquemos con gusto, aunque nos equivoquemos. Pero ya, si la vas a salir a tocar después de tantos años y volver a darle otra vez y lo mismo, pues te es difícil cogerle gusto. Es como un caramelo muy chupado ya, que al principio tiene gusto, un chicle, ¿no? Que al principio tiene gusto, pero luego ya no le coges el gusto ni te emocionas ni te cuesta un trabajo meterte en la canción. Además, son canciones de otra manera. Son la mayoría canciones más simples que te aburren más pronto de ellas. A mí me gustan los nuevos, me gustan las canciones últimas, lo que me voy haciendo. Sería una pena que me gustara solo lo que hice hace 30 años y lo de ahora no. Tengo esa suerte, que me gusta lo de ahora. Y ahora las que más me gustan, las mejores, son las que todavía no hemos grabado, de las que os hablo, que he hecho durante el confinamiento y que estamos locos por ponernos con ellas. Creo que es normal. Aquí van tres preguntitas cortitas. ¿Te esperabas el éxito que ha tenido? Tres, tres. No me da el disco duro para tanto, ¿eh? Van unidas, van unidas. Yo creo que tú. Te esperabas el éxito que ha tenido Mayéutica desde que salió en esta pasada primavera. Y luego, hablando de la gira, ¿hay alguna fecha en especial? Vuelves al Teatro Romano de Mérida, dos fechas en Plasencia. ¿Hay alguna en especial que te haga especial ilusión, nunca mejor dicho? ¿Se va a grabar alguna de ellas como bienvenidos al temporal? No, no se va a grabar ninguna, pero ya en la rueda de prensa de antes de la otra gira también dije que no tenía sentido, que a ver para qué cojones se iba a grabar en un concierto, que los conciertos hay que ir a verlos y al final lo grabamos. Pero bueno, al final lo hicimos porque pensábamos que era una historia única, que no se iba a repetir nunca y más por nosotros, por venderlo, por tener un recuerdo y por que quedara eso ahí. Pero esta no, no se va a grabar, yo creo que no, no se va a grabar, no, no se va a grabar. Hemos dicho que no se va a grabar. Y luego lo del éxito de Mayéutica, bueno, nunca eres muy consciente del éxito que tienen las cosas, realmente hasta que no empiezas a tocar y ves como cuando empiezas una canción como esas vibraciones que salen y el rollo que coge la gente. Porque, bueno, sí, me ha dicho mucha gente que le ha gustado, a mí también me gusta mucho. Pero a mí también me gustan mucho otras canciones que luego no han tenido tanto éxito. Y hay canciones que tienen mucho éxito que dices, bueno, pues tampoco lo veo nada. Pero yo a Mayéutica sí que se lo veo, se lo noto en que te pones a tocarla y la tocas entera. Y te llama alguien por teléfono y dices, hostia, y te jode. Porque camina y porque, no sé, como músico. Claro, una cosa es como músico y otra cosa es como espectador, ¿no? No sé, no seremos conscientes de lo que ha gustado hasta que nos empecemos a tocar. Lo que dices de los sitios de los conciertos, bueno, pues, mira, con este rollo del COVID y esto de que los conciertos de pie, sentados y tal, la verdad es que lo único que me gustaría es que en los conciertos pudiera estar la gente de pie y poder bailar. No sé si va a ser posible, parece que en algunos sí, como en Fuenjirola, que se están haciendo cosas de pie, sectorizados y tal. Porque, claro, esta gira debía haber sido la que hicimos la otra vez, con todos sentados para teatro, pero no ha surgido así, mayéutica, tiene más marcha y, claro, no puedes bailar como una puta loca sentada, ¿no? Sí, pero peor, ¿no? Entonces, bueno, no me hacen mucha ilusión los sitios. No iría a Mérida si no fuera por cómo está la situación. Porque creo que iría más a sitios para hacer conciertos de rock, donde hubiera una pista con gente pegando brincos, bailando y cantando. Pero, como está la situación así, pues quizás lo de estar en una grada pues pueda dar pie a estar un poquito mejor que estar ahí sentados en sillas, en plano. Entonces, bueno, pues los sitios no me hacen una ilusión especial. Me hace ilusión que la gente pueda estar de pie, joder, y verlos como antes, ¿no? No estar sentados que, bueno... La gira pasada que era de teatro, pues ya estabas mentalizado de que la gente iba a estar sentada con todo. Me arrepentí un poco de haber hecho esa gira de teatros. Y aunque las canciones eran suaves, pero, bueno, es mejor los sitios con grada y que la gente que quiera estar sentada esté sentada y que la gente que quiera moverse y bailar y cantar pues pueda hacerlo y estar de pie. ¿Y cuál era la otra parte? Había otra cosa, ¿no? Hola, César Lorenzo, del Paparachi Musical. ¿Tenéis previsto tener invitados en alguno de los conciertos? ¿Artistas invitados? ¿Invitar a algún artista? ¿Pero teloneros, de gente que toca antes o con nosotros? ¿Con vosotros? ¿Con vosotros, colaboraciones? ¿Con vosotros, colaboraciones, exactamente? No. ¿No? No. No sé si surgirá alguna, pero en principio no, porque tampoco están las cosas para andar moviéndose para un lado, ni viajando, ni juntándote con gente. Entonces, bueno, hemos hecho nuestra burbujita los siete y ahí hemos estado ensayando los siete enanitos. Es que teloneros, bueno, teloneros, a ver, vamos a tocar en algún concierto, en este de Franjirola sí va a haber más grupos. No es precisamente teloneros, son grupos que viven por sí mismos. No es que toquen delante, porque así les va a haber más gente, sino son grupos hechos y derechos, vaya. Pero es que, claro, allí, porque va a estar la gente de pie, pero es que no veo estar la gente sentada y meterle tres horas, pues ya nosotros ya llevamos nuestras dos horas y media. Haremos con descansito y haremos, pues eso, una hora y poquito cada parte. Pero ya meterle esteloneros, si tienes que estar sentado, si encima no puedes beber, si hay tantas restricciones, pues no le veía el punto, la verdad, de llevar a más grupos. Incluso nosotros hemos quitado canciones, porque nos hubiera gustado, claro, teniendo una canción de casi 50 minutos, pues claro, te quita mucho sitio. Nos hubiera gustado hacer más, pero hemos estado recortando. Si la situación no hubiera sido normal, seguramente el concierto hubiera llegado el nuestro a las tres horas, con el descanso. Entonces, si en Fongirola, esperemos que se sigan manteniendo, en Fongirola, y no sé si hay algún sitio más, que se sigan manteniendo estas circunstancias de poder estar de pie, que entonces ya, pues sí, puedes ver a más grupos, ¿no?, una situación más normal. Pero claro, estar sentado ahí, pues como para un poquito darlo de directo y ya está. Otra mini doble. Una era la gira, que pone que son 20 conciertos, se cuentan, si es que se consiguen todos. ¿Es la primera parte de una posible gira para después del verano, para la temporada que viene, o es así de cortita en principio? No, no, no. La gira continuará en mayo. Una gira de tan pocos conciertos nunca he hecho. Y encima con las restricciones de aforo. Al haber menos gente, tienes que hacer más conciertos, porque no sabemos cómo va a salir la cosa, no sabemos cuánto se va a tener que cobrar en las entradas, pero tampoco puedes hacer una exageración de cobrar en las entradas. Entonces, lo normal es que ahora, pues las cosas están así, hay que hacer más conciertos. Hubiéramos empezado antes, pero por todos los asuntos que había, pues no se ha podido empezar hasta ahora, hasta que no se ha visto la situación un poco clara. Entonces, la idea es continuar en mayo. Vamos a ver cómo estamos en mayo, ojalá los conciertos puedan ser de otra forma, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse, ahora es el momento de adaptarse y de hacer lo que podamos hacer. No podemos seguir más tiempo parados. Entonces, seguiremos hasta, normalmente será de mayo a octubre o así, o sea, toda la temporada. Y está sobre el disco, ¿no? Me llama la atención el dibujo de la portada, ¿no? Así tan esquemático. Y el propio título, ¿no? Mayéutica, creo que no es la primera vez que tiras un poco de los socráticos o de los griegos, ¿no? De lo muy antiguo para nombrar tus trabajos, ¿no? La mayéutica es como aprender la verdad por sí mismo o algo así, ¿no? Bueno, ¿por qué ese título me resulta curioso y por qué esa portada tan significativa que parece un trazo? Bueno, el título tampoco es tan extraño. La ley innata ya lleva un título parecido, no de filosofía griega, pero, bueno, también andaba por ahí un poco hablando de cosas innatas, cosas que tienes dentro. Y, bueno, la mayéutica, me imagino que sabéis lo que es, viene muy bien explicado en el diccionario y en muy poquitas palabras, que no pasa lo mismo con todas las palabras en el diccionario, pero esa concretamente viene muy bien explicada. Y, bueno, yo pienso que no hace falta que haya una serie de preguntas para que tú encuentres eso que tienes innato en ti o eso que estaba latente y tú no sabías. A eso también te puede ayudar una canción, un pensamiento o cualquier otra obra de arte que te puede hacer llegar a ver, a conocerte, ¿no? ¿Y por qué ese dibujo? Bueno, porque la mayéutica, aparte de ese método socrático, Sócrates llamaba mayéutica su método porque su madre era comadrona, que es lo que significa mayéutica en griego. Y entonces, hablando de comadrona, pues ya os imaginaréis que el dibujo es un chocho. Se puede decir más fino, pero yo creo que así se entiende bien. Un gran chocho. ¿Más cositas, chicos? Hacerle alguna pregunta al nuevo. Promete y no contesta. ¿Instrumento roca? ¿Qué tarra eléctrica? ¿Qué tarra eléctrica, sí? Se informa mucho. Woody es que es un músico que tocaba con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Y hubo una frase en una ocasión, David, que entre nosotros comentaba que Woody estaba desde un principio, pero ni él lo sabía. Entonces, a la hora de necesitar un guitarra fue el primer nombre que sonó. Y, en efecto, podía haber otras propuestas. Pero encajaba al pelo porque ya había trabajado con nosotros en muchas ocasiones, ¿no? Yo probablemente no lo conocía, pero fue conocerlo y enamorarse de él. Muy buenas, de nuevo. Esto es una pregunta así un poco más personal, en cierto modo. Cuando uno lleva tantos años en el mundo, en la escena del rock, uno se ha convertido ya desde hace mucho tiempo en una suerte de icono, de emblema, de ídolo para varias generaciones, afines a un determinado estilo. Y a estas alturas ya de la vida, ¿cómo se siente uno al ser un icono? ¿Supone una responsabilidad extra, pese a todo, por cumplir las expectativas generadas en cada disco, en cada concierto? ¿O después de todo este tiempo ya hay una especie de liberación, de decir, voy a hacer todo lo que me salga con naturalidad, con espontaneidad? ¿Voy a vivir mi propia obra creativa sin ningún tipo de corse, por mucho que tenga que responder unas expectativas? Hombre, me intentas tener un equilibrio, ¿no? Porque si te flipas mucho con lo del icono, pues eso te puede meter mucha presión, ¿no? Cuando hicimos el primer disco, pues fue un poco decir, bueno, como extremoduro es una cosa que mola, pues puedo permitirme el lujo de hacer lo que me salga a los cojones. Y si es una mierda, pues no pasa nada. Porque es una mierda pasajera. Entonces, pues, de alguna manera te tienes que quitar un poco la presión, ¿no? Saramago decía que había que escribir todo lo que tú tengas, sacarlo, sacar, sacar, sacar. Yo no creo eso, ¿no? Tienes que tener un nivel, tienes que ponerte un nivel en un sitio, ¿no? No puedes decir, no, como yo soy un puto icono, pues todo lo que yo haga es una maravilla. No, no. Pero claro, te puedes estar cinco años sin componer, nada, como me pasó ya. porque a lo mejor tú te has puesto el nivel tan alto que todo te parece mal, ¿no? Parece que nada es suficientemente bueno, ¿no? Entonces, tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Entre decir, bueno, pues, si no es tan bueno, pues, no me voy a quedar aquí parado esperando. parado. No sé, yo creo que es mejor no fliparse con que con que eres la hostia, sino simplemente usarlo cuando, porque a veces sí que te hace falta autoestima para decir, esto es bueno, esto, esto está bien, esto que hago, y a veces te hace falta, pues, tiras un poquito de ello, ¿no? Los artistas siempre lo digo, necesitamos tener esa autoestima para sacar las cosas, porque es muy fácil que cualquiera te lo tire por tierra, ¿no? Cualquiera te puede decir lo que tú haces es una mierda y tiene toda la razón, si a él no le gusta, pues, para él puede ser una mierda. Entonces, es tan fácil que quitarle todo el valor que a veces se lo tienes que dar tú mismo, pero a veces también se lo tienes que quitar un poco. Bueno, si soy un icono, pues, muy bien, pues, no me convertí en ello pensando cómo ser un icono, pues, si llegaste a serlo, pues, pues, sigue por ese camino, no te lo pienses demasiado. Juan Cartón. Hola, Robert, bueno, soy Juan de LH Magazine y también tengo un programa de radio en el cual, pues, hablamos con cantidad, aquí, hablamos todos los días con artistas, ¿no? Y, bueno, debido a la pandemia, pues, muchos de ellos han tenido que recolocar trabajando en Amazon, en otras empresas para poder sobrevivir. Yo quería preguntarte cómo crees tú que se ha tratado el mundo de la cultura en esta pandemia. Pues, 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 como siempre, mal, como siempre, somos un país turístico, sí, turístico, 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 pero, ¿a qué cojones vienen los turistas? ¿A tomar chupitos solamente o a qué vienen? Somos un país turístico y somos un país de cultura y tenemos mucha, mucha cultura y tenemos un mundo de la música que, como siempre, es lo último y, como siempre, el rock es la última mierda. Claro, pues, pipas, técnicos, conductores, pues, todo tipo de gente, gente de seguridad, todo tipo de gente, pues, buscándose la vida como ha podido, unos cogiendo fruta, otros haciendo otras cosas. Ayudas, las mínimas, las mínimas, la única ayuda y lo único que se ha hablado de la cultura para demonizar, porque si este concierto ha habido muchos contagios, porque si esto no se debería hacer, porque esto no se podría haber hecho, no hemos tenido ayudas ninguna. El que ha podido sobrevivir, ha sobrevivido y el que no se ha tenido que ir a buscar la vida donde ha sido, pero ayudas, mal, o sea, el tratamiento ha sido mal, mal, mal. Creo que ha habido muchas ayudas en muchas otras cosas, pero lo que es en la cultura, en la música y en el rock, bueno, pues, por eso, ahora este es el momento de adaptarse y de tocar como sea, sentados, tumbados, amordazados, o como sea, pero hay que currar y hay que hacer y hay que vivir y no podemos estar otro año esperando a ver si ya se acaba y otro año a ver si ya se acaba y ahora, a ver si en otoño se acaba, a ver si, no tenemos más cojones que tocar y hacer lo que podamos hacer y poco, mucho, me imagino que habrá mucha gente que diga, pues, no quiero ir a un concierto de rock a estar sentado, bueno, pues, está bien, pues, entonces, espérate, espérate hasta que puedas estar de pie y si te merece la pena, pues, espérate, si no, pues, intenta adaptarte y disfrutar y sacarlo bueno del momento presente, que es lo que hay que hacer. Bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos por haber venido y... Gracias. 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 Gracias.